Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo utilizar NBeam Surround. ¿Y qué es esto de NBeam Surround? Bueno, pues NBeam Surround es un complemento para NBeam que lo que te permite es modificar lo que rodea a tu palabra, a tu frase o a lo que tú quieras. Se trata de una herramienta fundamental si haces todo este tipo de cosas. Si te dedicas a modificar y hacer cositas como esto, por ejemplo, a cambiarle determinados caracteres al principio o al final de una frase, etc. La instalación es súper sencilla. La instalación me refiero a la de NBeam Surround. Simplemente si utilizas Packer lo puedes hacer de esta manera. La configuración por defecto ya es así de sencilla. Y luego tienes estas opciones de ejemplo para que lo veas. Yo además te voy a mostrar otra cosa. Primero me lo voy a poner. A ver, bim arroba punto config punto NBeam Lua plugins plugins no config y este es NBeam y este es NBeam Surround, ¿no? A ver si aquí está. Es que no sé si yo tengo una configuración específica. Creo que no. Así que voy a poner plugins. Esto es como lo tengo configurado Surround. Lo tengo configurado. Sí, no tengo nada más. Esto es en lugar de utilizar Packer utilizar Leitchi. Leitchi es otro gestor de paquetes un tanto distinto al de Packer pero que también funciona muy bien que es el que estoy utilizando últimamente yo para probar el funcionamiento de esta herramienta y para trabajar de otra manera un poquito distinta, ¿vale? Dicho esto, te voy a mostrar voy a llevármelo al 7 que tú no lo ves mucho pero ahora verás. Voy a crear aquí un archivo bimsample. Bueno, espérate un momento bimquijote.txt me voy a traer a quijote mira, aquí lo tengo ya preparado y me voy a copiar todo esto como vengo haciendo habitualmente vale, ya lo tengo copiado y ahora vamos a ver algunas cosas por ejemplo yo ahora tengo aquí los sábados, ¿no? Yo esto lo puedo poner entre paréntesis que es you su run inner world y ahora hago así lo voy a poner entre paréntesis y ya está, entre paréntesis pasate, ¿eh? Si ahora quisiera cambiarlo sería chained su run y ahora lo puedo poner entre comillas si por ejemplo ahora quisiera borrar las comillas simplemente es del su run comillas quiero decir que al final estamos utilizando la misma sintaxis el mismo lenguaje con el que habitualmente nos comunicamos tanto con bim como con neo bim como bien sabes tiene determinadas palabras o determinados formas de comunicarte con bim por ejemplo para borrar una palabra tú pones el verbo delete inner world se refiere a la palabra en la que te encuentras ¿no? inner world ¿ves? ya lo he visto y de la misma manera ahora es exactamente lo mismo que te acabo de mostrar si ahora ponemos jans su run inner world y le pongo por ejemplo corchetes me lo ha puesto entre corchetes bueno ahora aquí me lo ha puesto un poco distinto porque en lugar de poner el corchete posterior he puesto el anterior ¿no? entonces si pongo jans inner world y si pongo el posterior me lo pone pegado y ahora otra vez podemos borrar del del perdón del su run los corchetes jans su run inner world y ahora podemos poner por ejemplo llaves como he puesto la del principio me deja esto separado deshacer jans su run perdón jans su run inner world de la misma manera bueno aquí no estoy utilizando markdown pero voy a utilizarlo voy a modificar quijote.txt por quijote.md vale bin quijote y ahora por ejemplo si vamos a la mancha ahora si pongo jans run inner world y pongo asterisco me lo ha puesto con en cursiva y de la misma manera jans su run inner world pongo y ahora dices y ahora como lo hago en negrita pues le pones el punto así otra vez ¿no? voy a hacerlo de nuevo jans su run inner world perdón jans su run inner world asterisco asterisco y ahora podríamos por ejemplo es que me voy siempre jans su run inner world ponemos comillas ahora podemos poner comillas pasarlas de comillas simples a comillas dobles jans su run comillas por comillas aquí me paso de listo jans su run comillas por comillas comillas simples también podemos hacer otras cosas bastante interesantes que es en el caso de html ¿no? en el caso de html supongamos que esto lo tenemos con negrita este es negrita sí chans su run th1 a ver lo has visto ¿no? me ha cambiado la negrita por título uno chans su run tag y ahora ¿qué tag podemos poner? en verde podemos poner e creo que era el el que toca no me acuerdo de la misma manera delete su run tang lo has visto ¿no? chan igualmente podemos hacer chan chan no jans eh su run tag no jans jans su run in the world tag y ahora nos pregunta el tag ¿no? por ejemplo vamos a poner bold no lo ha puesto con negritas chan su run in the world tag perdón chan su run in the world chan su run in the world ahora no me va a salir ahora no me va a salir chan no porque no hay nada que cambiar jans su run in the world madre mía tag el tag eh h3 delete su run tag de la misma manera también podemos hacer párrafos enteros por ejemplo eh chan su run ya hemos marcado el párrafo entero y ahora le podemos poner que vaya todo en cursivas ya está o que esté todo entrecomillado chan su run la has visto ¿no? así que nada ya has visto a ver se trata de aprender a trabajar con esta herramienta se trata de aprender a trabajar con con el su run yo sobre todo lo utilizo por ejemplo un ejemplo claro de donde lo estoy utilizando yo por ejemplo si tengo aquí uno a ver para la descripción de comandos ¿no? por ejemplo el comando cd sirve para cambiar el comando ls sirve para listar el comando tri sirve para mostrar un árbol de directorios directorios y uno más el comando por ejemplo ahora no me va a salir ninguno por supuesto z cambia de forma inteligente yo para que lo estoy utilizando por ejemplo yo lo que hago es jan tu dos puntos perdón jan su run tu dos puntos y ahora le pongo esto y ahora lo puedo pasar a todos los demás ya has visto lo rápido que voy sobre todo al final un poco para que te hagas una idea para que tengas un concepto claro una de las grandes ventajas que te ofrece BIM y NeoBIM y todas estas herramientas respecto a cualquier otra es que la posibilidad la facilidad que te permite para editar sobre todo para editar bueno para escribir código igualmente pero para editar es brutal porque va súper rápido en el momento en que dominas el lenguaje en el momento que te relacionas de forma adecuada con BIM y con NeoBIM realizar cambios es muy rápido no solamente haciendo estos cambios sencillos que acabo de hacer sino haciendo cambios más complicados y utilizando macros y entonces ya adquieres el nivel Nirvana pero ya te digo simplemente para este tipo de cosas una herramienta como puede ser su run viene fantástico pero fantástico fantástico y poco más esto es un poco lo que te quería contar en este vídeo para que vieras esta herramienta que a mí me gusta muchísimo que estoy utilizando ahora de forma masiva para todos estos vídeos que estoy haciendo en el que te hablo de distintas herramientas y que tiene mucho potencial y nada más nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!